Hola, bienvenidos al manual del estudiante de la competencia en ciencias naturales. El día de hoy vamos a revisar la sesión 10 y 11 de tu manual. La sesión 10 lleva como nombre, propiedades físicas de la materia para el conocimiento del entorno en que vivimos. La actividad de apertura nos pide, solicita que realicen lo siguiente. Al igual que en el derretimiento de los glaciares, uno de los ecosistemas que también ha sufrido grandes afectaciones es el marino. Dibujan un ecosistema marino en el que resalte la presencia de los corales. Te muestra un recuadro para que hagas tu dibujo. La actividad de desarrollo nos indica lo siguiente. Realiza la lectura guiada del siguiente texto. El texto habla sobre la gran barrera de corada australiana y nos explica cuáles son sus características, cuáles son sus funciones y cómo se componen. A continuación nos pide que realicemos la siguiente actividad. Pregunta número 1. ¿Qué cambios físicos y químicos están presentes en la lectura? En los cambios físicos tenemos el color del coral, el aumento de la temperatura del agua y cambios en la densidad del agua y la presión. Y en los cambios químicos tenemos el aumento del dióxido de carbono y el aumento de la acidez del agua. En la pregunta número 2 nos dice ¿Cómo contribuyen los efectos del cambio climático a la destrucción de los arrecifes de corales? La respuesta que ponemos es El aumento en la temperatura provoca el blanqueamiento del coral. En la actividad 3 nos dice Identifica las propiedades físicas de las materias presentes en el fenómeno del blanqueamiento de los corales. De un lado nos aparecen las propiedades físicas y del otro lado las afectaciones en los arrecifes de corales. A. Las corrientes cálidas están cerca de la superficie. A esto se le conoce como la propiedad física de la densidad. B. El aumento del dióxido de carbono disuelto aumenta la acidez del agua. A esto se le conoce como solubilidad. Te invitamos a que resuelvas los demás incisos. En la pregunta número 4 nos dice Explica qué propiedades físicas de la materia están presentes en el deshielo de los glaciares. Dentro de las que encontramos es la fusión y el volumen. Y te damos la explicación. En la número 5 dice Clasifica las propiedades físicas de la materia trabajadas en los ejercicios anteriores. Las propiedades de la materia son Cualitativas como el color, Extensivas como volumen y solubilidad E intensivas como punto de fusión, temperatura, densidad o presión. Y por último En la actividad 6 nos dice ¿Qué son las propiedades cualitativas? A lo que nosotros proponemos que respondas son aquellas que pueden ser observables y no dependen de un valor numérico. Y en la actividad 7 dice En la actividad 7 dice ¿Cuál es la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas? Para lo cual desarrolles tu respuesta. En la actividad de cierre nos piden que revisemos Las actividades de la página 299 a la 310 de la guía de estudio Y los aprendizajes 11 y 12 De la plataforma de fortalecimiento de aprendizajes Referente a los tipos de nutrición y cadenas tróficas Para lo cual te invitamos a que desarrolles la actividad. A continuación revisamos lo referente a la sesión número 11 Transformación de energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas La actividad de apertura nos muestra una lectura que habla acerca del cambio climático Sus principales características así como el impacto en los corales Para lo cual al finalizar la lectura te invitamos a que respondas el siguiente cuestionario Número 1 ¿Qué papel juegan los océanos en la regulación del clima? Nosotros ponemos que directamente intervienen en el ciclo del agua Ya que la evaporación del agua del mar tiene un efecto de enfriamiento en la temperatura global Además de que producen grandes cantidades de nubes que posteriormente llegan a los continentes y descargan ahí el agua La pregunta número 2 nos dice ¿Qué es un arrecife de coral? Entendiendo la lectura podemos saber que es una estructura formada por organismos marinos que tienen esqueletos de carbonato de calcio El cual sirve como la base para formar un ecosistema Se ubican en aguas cálidas, cristalinas y poco profundas Te invitamos a que respondas las siguientes preguntas por tu cuenta Número 3 ¿Qué es la fotosíntesis? Y número 4 De acuerdo con la relación entre las algas y los corales Explica con tus propias palabras que entiendes por simbiosis A continuación te piden que marques con una X la característica autótrofa o heterótrofa según corresponda Característica Depende de alimentarse de otros organismos para sobrevivir Siguiente característica A este grupo pertenecen los vegetales y las plantas La siguiente es Los hongos y algunas bacterias tienen este tipo de nutrición Y por último son los principales depredadores en las redes tróficas La actividad siguiente nos solicita que coloquemos en una pirámide los niveles de las redes tróficas según corresponda Para lo cual te invitamos a que la llenes por tu cuenta A continuación nos pide que unamos con unas flechas el proceso de la siguiente cadena trófica y contestemos las preguntas Número 1 ¿Qué organismo actúa como productor? En este caso nosotros pusimos las algas Número 2 ¿Qué organismo es el depredador secundario? Nosotros pusimos al tiburón Te invitamos a que conteste la siguiente pregunta por tu cuenta ¿Cómo se da la transferencia de energía en esta red trófica? Y por último te mencionamos la actividad de cierre Nos informa que las cadenas tróficas en el océano están íntimamente relacionadas con el equilibrio de los elementos físicos y químicos Y nos explica el papel de los océanos como reguladores del clima Por lo cual invitamos a la reflexión sobre el cambio climático en el ecosistema marino y cómo puede afectar a su flora y fauna La actividad nos indica que revisemos las actividades de la página 311 a la 315 de la IA del estudio y el aprendizaje 13 de la plataforma de fortalecimiento de aprendizajes referente a la célula Por mi parte sería todo, gracias por ver Golpe Maestro Hasta la próxima